Esta herramienta permitirá monitorear los índices de seguimiento productivo, de vegetación, humedad de los suelos y la necesidad hídrica de los cultivos de forma actualizada. Ya al precisar lo que necesitamos, podemos bajar los costos de producción porque así sabemos lo que vamos a aplicar y lo que necesita nuestra planta y así nuestra producción va a mejorar y los costos que vamos a tener también van a bajar. Con esta presentación se capacitó a técnicos de las delegaciones del INTA y a los agricultores que buscan mejorar la producción en sus parcelas con la implementación de sensores y herramientas digitales. Productores y técnicos nos van a estar enviando sus coordenadas y sus puntos, nosotros vamos a estar generando a través de una plataforma satelital y les vamos a estar enviando cómo está el monitoreo de sus cultivos. Entonces vamos a hacerlo de una forma más rápida que digamos cuando ellos dicen o mandan a algún laboratorio, etcétera, nosotros lo vamos a hacer directamente. ¿Por qué? Porque estos índices son muy importantes. Además de que ustedes encontrar en ese mapa toda esa información, ustedes van a tener un cuestionario, los productores o los técnicos que nos van a enviar la información y ahí nosotros les vamos a estar de forma retroalimentándola de una forma interactiva. Nicaragua es uno de los pocos países que mide los índices de humedad radicular para conocer carencias existentes en sus cultivos y parcelas y mejorar el rendimiento de las cosechas en los distintos rubros productivos. Sinaí Espinosa, TV Noticias.